Hi, muy buenas. En el vídeo de hoy quiero contaros un poco más sobre lo que me ha pasado este último año y de paso aprovechar para explicar las diferencias entre burnout, shutdown y meltdown. Desde niña siempre he pensado que me quedaba embobada en mi mundo, de adolescente empecé a decir que estaba apagada fuera de cobertura, pero realmente lo que me estaba ocurriendo era que en mi mente desconectaba. Mi cuerpo se agotaba simplemente por ser sobrecarga sensorial y podía y puedo pasarme horas así, en completo silencio, sin moverme. Esta idea se puede nombrar como shutdown, que viene a ser que una persona simplemente se ha apagado. Es decir, la sobrecarga de estímulos ha provocado que la mente y el cuerpo colapsen al no poder controlar las emociones, por lo que al sufrir un shutdown puede parecer que no estemos presentes, que nos quedemos mudos, que sintamos un cansancio horrible, que no nos podamos mover y durmamos más de la cuenta. Para simplificar, la idea contraria sería el meltdown. En este caso, la sobrecarga emocional provoca que externalicemos las emociones. Es decir, en lugar de tragarlas hacia adentro y desconectar, las sacamos hacia afuera en forma de gritos, movimientos intensos, incluso autolesiones. Ocurre una explosión que no podemos controlar, aunque queramos o aunque nos obliguen. También tenemos el burnout, que os lo mencioné brevemente en el vídeo anterior. En este caso, el no parar de hacer cosas, estar constantemente rodeado de estímulos, no tomarse tiempo para uno mismo, no descansar, lleva a que nuestro cuerpo y nuestra mente se quemen. El problema está en que llegados a este punto se necesita demasiado tiempo para volver a estar decentemente bien, ya que ha sido un agotamiento progresivo, un agotamiento a largo plazo, tanto físico como mental, y se termina por perder el interés de hacer cualquier tipo de tarea, por muy elemental que sea, como levantarse de la cama y simplemente vivir. En cualquier caso, es muy importante tener un área segura para nosotros mismos, libre de estresores emocionales, donde poder relajarnos y recuperar el control sin presiones. Un ejemplo muy informático es como si el ordenador se bloquea, no responde y lo apagas. Lo dejas unos minutos descansar y lo reinicias. Pues bien, como ya os conté, era un año y medio que empecé a perder el control de mí misma, a sentirme agotada, a tener cambios extremadamente bruscos de humor, un caos. Para cuando quise darme cuenta hace un año, tenía incluso unos ataques de ansiedad horribles, que cada vez iban a peor. ¿Os acordáis de la locura que hice por la ansiedad? Me hice un tatuaje y eso funcionó durante una semana. Y después la ansiedad volvió con toda su fuerza. En esa época única y exclusivamente iba a trabajar. De nueve a seis, cualquiera diría que ese horario no está mal. Pero bueno, por diversos factores laborales que no vienen al caso ahora, todo iba mal. Cuando tenía que ir a la cama no podía parar de pensar que al cabo de X horas debía ir otra vez a trabajar. No dormía, solo sentía ansiedad, ganas de llorar. No soportaba tener que levantarme de la cama. Me dolía, me dolía de verdad. Sentía dolor simplemente al pensar en que tenía que moverme para desayunar, para vestirme, para coger el coche. ¿Qué pasaba? Pues que cuando llegaba a las seis y media de la tarde y ya estaba en casa no podía hacer absolutamente nada. Me tenía que obligar a hacer la comida, la cena, porque debía comer algo. Pero no tenía hambre. Apenas me llevaba un par de bocados a la boca y tenía ganas de vomitar. Estaba en un camino peligrosísimo y... Pensándolo bien, en esa época sufrí muchos meltdowns. Explotaba por nada, sentía desesperación, dolor, lloraba y lloraba, pero no conseguía regularme. También sentía frustración porque yo no era así. Yo siempre había sido capaz de hacer mil cosas a la semana, siempre me había motivado a ayudar a los demás, estudiar, trabajar, viajar, estar con mi familia... Pero no entonces. Incluso cuando volví a estar consciente de mí misma me daba cuenta de lo que había hecho a mi propio cuerpo. Durante esos momentos de descontrol y volví a llorar. Porque yo no era así. Yo no soy así. Pero cuando está todo fuera de control lo más importante es tomar las riendas de tu vida, dedicarte tiempo a ti mismo, ver lo que realmente sí se puede controlar y lo que no y pasar a la acción. Con ayuda, por supuesto. Caladrio siempre ha sido un gran apoyo para mí, siempre ha sabido cómo ayudarme, cómo aconsejarme, siempre ha estado ahí. Pero en esos momentos necesitaba ayuda profesional y no la estaba recibiendo adecuadamente. Desde hace 4 o 5 años o así voy al psicólogo de la seguridad social. Pero el problema está en que ahí te visitan cada 2 o 3 meses y en mi caso me han cambiado de profesional como 10 veces. Por lo que no he recibido una ayuda real constante. Tener que repetir una y otra vez mi historia, por qué estoy ahí, por qué quiero seguir ahí, por qué me niego a tomar medicación, es un agotamiento. Pero para según qué trámites burocráticos y ciertas ayudas es necesario estar dado de alta en el área de salud mental y nunca se sabe cuándo lo vas a necesitar. Como en mi caso, en esa época tramité la discapacidad y me la dieron porque realmente no estaba bien. Y empezaba a pensar que quizá debía buscar otro tipo de trabajo en el que se puedan adaptar a mis necesidades, aunque fuese por un tiempo. Pero ese es otro tema que podemos hablar en otro vídeo. Hago un inciso, que esto no está en el guión y me pone un poco nerviosa salirme de guión, porque necesito controlarlo todo básicamente. He dicho que yo siempre me he negado a la medicación, podéis ver vídeos de Caladrio sobre el tema, creo que hay una lista de reproducción hablando única y exclusivamente de esto. Yo me niego, pero en esta época he tenido una medicación de rescate y tenía que tomar, porque era incontrolable. Necesitaba dormir de alguna forma y quizá el efecto primario de la pastilla, que era controlar la ansiedad, no servía para nada. Pero los efectos secundarios en este caso me servían para dormir. Volviendo al tema, a inicios de verano, en junio, tuve que obligarme a ir a una psicóloga privada. Caladrio llevaba mucho tiempo insistiendo y fue el que le pidió a su antigua psicóloga de la asociación Asperger, a la que vamos, que por favor, si podía mirar de atenderme. Es una chica muy maja, de verdad. Siempre saca el tiempo debajo de las piedras y te ayudan todo. Bien, empecé a ir con ella una vez a la semana durante muchas semanas y meses. Y gracias a ella conseguí empezar a controlar lo controlable y dejar ir lo incontrolable. Algo muy difícil que si queréis ya os contaré en otro vídeo todos los ejercicios que he estado haciendo desde estos últimos meses para intentar recuperarme. Por otro lado, en la seguridad social me cambiaron de psicóloga en julio o así sin avisarme. ¿Qué pasó? Bien, yo llevaba casi un año aún el mismo psicólogo, sorprendentemente. Y además me sentía a gusto con él. Pero me dijo que se iba y dos meses después me visitó una chica que... Madre mía, qué horror. A la siguiente visita iba mentalizada para darle una segunda oportunidad, pero al llegar a la recepción, decir buenos días, soy tal, tengo hora con tal... Me dijeron, no, no estás en su agenda. Y ya me podéis imaginar a mí, ahí callada, sintiendo como la sangre se me va del cuerpo y pensando, ya está, ya me han vuelto a cambiar de psicólogo. Porque es que no era la primera vez que pasaba. Pues sí, señores y señoras, me cambiaron de psicólogo. ¿Cómo creéis que reaccioné? Pues ahí, en la sala de espera, con un ataque de ansiedad... No os lo podéis ni imaginar. Para cuando la muchacha nueva salió de su despacho y me vio ahí, vamos, perdimos la hora. Empecé bien con ella, tan bien que me dio hora para la semana siguiente. Forzando su agenda, ojo, porque no tenía ningún hueco. Pero así pudimos hablar en la siguiente visita y conocernos. Intentó además darme las sucesivas como máximo cada dos semanas. Estamos hablando de que en la seguridad social te dan cada dos meses. Y me iba diciendo, ¿por qué no coges la baja? Y cada vez que me veía, me decía, ¿por qué no coges la baja? En realidad, durante semanas, Caladrius, el psicólogo de la asociación y la de la seguridad social, no paraban de repetirme, ¿por qué no coges la baja? ¿Por qué no coges la baja? ¿Por qué no coges la baja? Pero yo no quería coger la baja. Sentía que si lo hacía, perdía. Porque yo jamás he incumplido algo, y menos si hay un contrato de por medio. ¿Cómo iba a coger la baja y dejar de trabajar? Me sentía inútil solo de pensarlo. Además, quedaban solo un par de meses para que se me terminara el contrato y siempre podía, si me autoconvencía, pedir que simplemente no me renovaran. Era poco tiempo. Yo podía. Siempre he podido con los retos. ¿No? Pues no. Hacia finales de agosto, nada más entrar en la consulta a la psicóloga de la seguridad social, la chica me dijo, vas a coger la baja. No era una pregunta, no era una sugerencia, era un hecho. No sé qué cara debía tener yo, pero ella se pasó todo el rato escribiendo un informe que imprimió, metió en un sobre y me lo dio, mandándome directo a urgencias para que cogiese la baja. Y aquí estoy, de baja desde entonces. Os puedo asegurar que durante meses me he sentido una completa inútil. Ya no es el hecho del qué dirán, era lo que yo me decía a mí misma. Porque podemos llegar a ser nuestro peor enemigo. El hecho de perder un trabajo, de estar en casa sin hacer nada, sin poder hacer nada, sin poder salir a la calle, sin poder levantarme de la cama. Durante todos estos meses me he estado obligando a hacer cosas. Aprovechar los pequeños tirones de energía que tengo para hacer algo. Aunque sea mirar por la ventana y observar las palomas de la calle. Me obligo a ver a mi familia, a ver los pocos amigos que tengo, a coger un libro e intentar leer un capítulo entero cuando me leía un libro del tirón en cuestión de horas. Y cada cosa que consigo hacer sufre un shutdown. Me apago, me quedo sin energía durante días. Soy consciente de ello y ahora conozco mis tiempos. No son los mismos que hace un par de años, pero sé que aunque ahora pueda sentir frustración, volveré a controlar mi propio cuerpo, volveré a hacer lo que hacía. Y si no es todo, lograré estar a gusto conmigo misma. Pero lo más importante es que me daré el tiempo necesario para descansar. Para hacer aquello que a mí me gusta, que a mí me divierte, que a mí me relaja. Porque al fin y al cabo, para poder controlar la sobrecarga sensorial que sentimos día a día, es necesario poder tener nuestro espacio propio y nuestros métodos de relajación. Espero que os haya gustado el tema. Estaré encantada de leer vuestros comentarios y saber si vosotros también habéis sufrido alguna vez un shutdown, un meltdown, un burnout y lo que habéis hecho para intentar regular vuestras emociones. Cuidaos mucho y nos vemos a la próxima.